Va el córner, va dentro de Roa. Napodilla Lozano ganaba Rolín. El taco de Pavón. Y acá corre Chávez. Señoras y señores, va el comandante buscando el tercero. ¡Y está! ¡Gol! ¡De boca! ¡Lo hizo Chávez! Me hizo acordar a los goles que hacía Banfield corriendo así solitaria. ¡Señoras y señores! ¡Tres para Boca! ¡Dos para el Deportivo Cali! ¡Un gol estupendo de Chávez! ¿Dónde arrancó? Ahora, esto también delata... Lo veníamos mencionando de este equipo, ¿no? El partido es maravilloso por esto. Porque el toque de Pavón para dejársela adelante a Chávez con este paisaje que va corriendo. Yo creo que él va amenazando con el pase a Tevez. Que es un factor fundamental en la jugada. Porque insinúa el pase y el defensor se queda con Tevez. Acaba corriendo Chávez. Ya apunta. Él ya sabe que Tevez está a su izquierda. El defensor se queda retenido.